Yo creo que desde que salió de la casa de los famosos ya salió dañado y no tomó terapia y entonces ahora todo lo ve grande, todo lo hace problemas. La reciente publicación de Poncho de Nigris en redes sociales donde comparte una imagen de su padre ha desencadenado un aluvión de críticas. La foto acompañada de la descripción. El jefe, gracias por tantas enseñanzas de la vieja escuela, ha generado respuestas negativas debido al distanciamiento previamente mencionado entre el influencer y su familia, revelado por su madre Leticia de Nigris. En medio de la polémica, usuarios de Twitter le han señalado de ser hipócrita al compartir la imagen de su padre cuando, según los comentarios, no lo visita con regularidad. Los reclamos van desde cuestionamientos sobre la actitud machista hasta insinuaciones sobre el deseo de que su padre fallezca. Algunas respuestas en redes sociales incluyen El que te enseñó a ser un machista, no es del que hablas mal mi Poncho, es tu papá el que ni visitas, tu papá el que ya quieres que se muera, solo le faltó enseñarte a ser hombrecito, tu papá al que estás matando desde cuándo, pues crió a un pedante presumido que vive bajo la sombra de sus hermanos, del que te burlas que ya casi se muere, por cierto, ¿ya se murió o qué? Cabe destacar que, aunque algunos especulan sobre la posible muerte de Jesús Alfaro de Nigris, no hay confirmación por parte de la familia. Además, se revela que el padre de Poncho de Nigris enfrenta problemas de salud desde que sufrió una embolia, situación que fue revelada por el propio influencer durante su participación en la Casa de los Famosos. ¿Qué opinas tú? ¿Consideras que los comentarios fueron contundentes? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Anet Kuburu busca reconciliarse con Andrea Legarreta después de despotricar en su contra. Todos los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!